¡Ay, más flores! Están preciosas y tú eres un encanto. Pero ¿sabes algo? Yo tengo puesto mi corazón en un lindo, pequeño y peludo ratoncito que sea solo mío. Al que pueda abrazar y apretar y con quien pueda tomar el té. Y consentir y abrazar y apretar. ¿Ya dejé abrazar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aaah!